Lo que vamos a hacer hoy es contar la experiencia nuestra en cultivos extensivos, o sea, lo que haría un productor extensivo de la zona de la Pampa Húmeda, que tiene una mirada diferente, con otro enfoque, un enfoque más holístico, donde la idea es lograr producción de alimentos que no tengan necesidad de uso de agroquímicos. Nosotros desarrollamos una forma de producción basada en los principios de la agroecología, porque la agroecología maneja principios y no tanto recetas como está acostumbrado a manejar el productor hoy. E integrando todos los conocimientos que vamos generando, terminamos logrando una producción de granos y carnes similar a la que está haciendo el productor hoy en el resto de la región pampeana, aquellos que usan agroquímicos, pero sin usarlos. Sin necesitarlos, lo que hacemos nosotros es mantener los rendimientos, pero sin necesidad de utilizar los agroquímicos. Eso nos lleva a tener un montón de ventajas. Lo primero son los costos de producción, disminuimos mucho los costos de producción y con eso se disminuye mucho el riesgo productivo de los productores, sobre todo en secas intensas, además donde hay bajos rendimientos, al bajar mucho el costo es más accesible después volver a poder sembrar. ¿En qué porcentaje se bajan los costos? Más o menos un 50% de lo que tenemos calculado, están en la mitad, digamos. Por ejemplo, en Tres Arroyos, sembrar una hectárea de trigo con el sistema actual está en 400 dólares hoy. Y nuestro sistema agroecológico está alrededor de 200, 210 dólares. O sea, es bajar un 50% el costo. Pero si mantenemos los rendimientos y vendemos al mismo precio que hay en el mercado, la plata que le queda en el bolsillo al productor es mucho más. Estamos alrededor de casi un 120% más de plata que le queda al bolsillo al productor. Entonces es muy tentador desde ese punto de vista. Una de las voces que se escuchan y lo que están a favor de los agroquímicos es justamente lo que diferencian con este sistema productivo son los rindes. Vos estás diciendo que son iguales o hasta por ahí lo pueden llegar a superar. ¿Cómo se logra esto? Sí, bueno, para eso no es hacer más de lo mismo sin usar agroquímicos. Nosotros lo que hacemos es todas estrategias de manejo que nos permiten adelantarnos a los problemas que pueden tener los cultivos. Una plaga, digamos, ver las causas que los generan y trabajar de antemano anticipándonos a esos problemas. Por ejemplo, se pueden reemplazar fácilmente el uso de nitrógeno, digamos, de urea, que es el fertilizante de nitrógeno más comúnmente usado, con la utilización de leguminosas. Entonces lo que ponemos en nuestro sistema siempre son leguminosas con los cultivos que vamos haciendo. Y eso le brinda ese servicio de incorporar nitrógeno a través del aire, que es gratis. Entonces con eso eliminamos el uso, por ejemplo, de urea, que es algo costoso para el productor. Otra de las charlas que vamos a dar, Agustín Barbera, que es el otro chico que me acompaña, es que una vez que nosotros empezamos a trabajar en este sistema dentro de la experimental, empezamos a tener demanda de la producción, de productores. Y hoy ya estamos trabajando con más de 40 productores que están entre 100 y 2.000 hectáreas de producción, y donde vamos implementando todos estos conocimientos en los campos de los productores. Entonces estamos haciendo un trabajo de integración entre el INTA, los productores, Cambio Rural, que es un programa del Ministerio de Agricultura. Y entonces hace que esa integración, esos conocimientos los vayamos aplicando a los productores, y hoy los productores se encuentran trabajando muy bien y avanzando en estos sistemas productivos.